¿Qué tal señores? Buenas tardes, vamos a comenzar ya la rueda de prensa de Isa Cárcelet, la premia del partido en el Deportivo a la vez de este fin de semana. Empieza como siempre Hugo Baca, León de Calo. Hola Isa, muy buenos días. Bueno, primero, ¿cómo te encuentras? ¿Has tenido algunos problemitas con esa rodilla? Saber cómo te encuentras. Y dos preguntas en una, ¿tienes posibilidades, debido a esa lesión tan importante y tan desagradable de Carlos Acato, de estar en el once titular el próximo domingo, si lo creo oportuno Sergio? ¿Cómo te encuentras tu estado actual, tanto el futbolístico como el psicológico? Buenos días Hugo, pues la verdad que he estado varios meses bastante fastidiado porque, como bien sabéis, el día del Sevilla tuve una lesión ahí en el cartílago y bueno, estuve bastante fastidiado. Es verdad que luego volví, jugué varios partidos, pero volví a recaer y he estado en una continua lucha ahí. Y la verdad que ahora llevo varias semanas que me encuentro otra vez bastante bien. También psicológicamente también me encuentro fuerte ahora porque al ver el equipo como está, pues de distintas maneras y focalizado en esta oportunidad que me da de nuevo el fútbol para ayudar a mis compañeros en todo lo que se pueda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, preguntarte por el precio desorbitado que ha puesto el AVE para las entradas, 120, 150 euros para los aficionados cadistas que quieran desplazarse. ¿Qué opinión tienes y qué mensaje le mandas a la afición del Cádiz que ha llenado todos los autobuses? Gracias. Seguro que va a haber gente de Cádiz y nos va a apoyar. Ahí no me puedo meter yo. Es una política del otro club, pero nosotros nos vamos a sentir respaldados seguros porque allá donde hemos ido, sea donde sea, siempre ha habido gente de Cádiz. ¿No te parecido más gestos? ¿Perdón? ¿No te parecido más gestos por parte de la AVE? No, ni más gestos, ni bueno. Al final cada uno mira sus intereses y esto funciona así. Pasamos a Eto Marí, desde Cádiz. Hola, Isa. Muy buenas. Bueno, evidentemente todos tus compañeros y tú, pues, estáis peleando por el objetivo de salvar la categoría, pero tú tienes un doble compromiso, entiendo, ¿no? Por profesional, que todos queréis hacerlo, y por cadista también. ¿Qué le dices tú a tus compañeros? Que seguro que no necesitan una motivación extra, pero bueno, tú eres cadista de cuna. ¿Qué le dices tú para intentar animarlos un poquito más para que todavía den más el todo por el todo? A ver, yo, al final cada uno, aunque seamos de aquí, tanto como yo, como José Mar y Salvi, intentamos inculcar eso un poco, pero al final cada uno individualmente también se juega mucho. El seguir en primera no es solo para la gente de aquí, sino para todos. Es un beneficio muy grande, pero sí que es verdad que a nosotros, pues, a nivel personal, pues nos puede mermar un poco más, pero como bien te digo, yo que desde que llevo tiempo fuera un poco, pues es que veo el equipo muy fuerte. Aunque ahora mismo no dependamos de nosotros mismos, nos tenemos que focalizar en ganar nuestro partido y estoy muy seguro de que algo bueno pasará, porque los últimos años desde que estoy aquí, la verdad que solo están ocurriendo cosas buenas aquí en Cádiz. Aliza, buenos días. Nivel de confianza absoluto, ¿no? Pensar que es posible, que lo primero que hay que hacer es ganar el partido del Cádiz, ganar su partido y después esperar, pero que ahora mismo vosotros estáis con la moral alta de que se puede conseguir, ¿no? Sí, porque como ya he dicho, el equipo está compitiendo muy bien, estamos jugando bastante bien y dominamos la mayoría de los partidos y, como bien digo, tenemos que focalizarnos en ganar nosotros el partido y ya luego que pase lo que pase. Si tenemos la mala suerte de que los otros dos equipos cumplen, pues irnos con la cabeza bien alta, pero ganando nuestro partido, porque al final descender con 39 puntos sería una desgracia, pero no cabe en nuestra cabeza que ganando suceda eso. Y ya fue una pregunta más. ¿Cómo va? La pregunta Cádiz. Isa, justamente hablando de este tema, Sergio hablaba después del partido que centralizarse, focalizar al equipo y por eso hizo entrenar al equipo al día siguiente, para desde ese momento pensar en hacer los deberes ustedes. Ya si ocurren otras cosas en otros campos, no está en vuestras manos, pero sí lo que está en vuestras manos es conseguir ganar esos tres puntos a los Asuna, perdón, al Alavea y a Jemí Zorrosa y después, si pasan otras cosas, bienvenidas sean, si son favorables al Cádiz. Está claro que todo lo que no sea ganar al final, sabemos que es complicado que gana la categoría, por eso tenemos que focalizarlo nosotros en nuestro encuentro, ganarlo, que es muy importante ganarlo, ya que luego tenga lo que tenga que pasar, pero el fútbol al final es así, el día del Madrid te pega una buena hostia, vienes al día siguiente a entrenar muy jodido y según van pasando los días, pues lo vas viendo, vas viendo la luz poco a poco y hasta que llega el día del partido, ya una vez que estás dentro, hay mil emociones y tenemos también que saber jugar con eso.